¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Agenda Acrícola aquí en CNN Chile. En el programa de hoy primero conoceremos a un interesante productor y exportador de mandarinas del país. Luego conoceremos a una muy genial productora e innovadora, un producto súper novedoso que justamente llegó a nosotros a través de las redes sociales. Así que los invito como siempre a conectarse con nosotros de modo que ustedes sean parte del programa de Agenda Agrícola. Y por último conoceremos un proyecto potentísimo que está pretendiendo aumentar el consumo de frutos y verduras de nuestra población y particularmente de los niños. Como les dije, los invito a conectarse con nosotros en las redes sociales a través del Twitter, arroba agenda-agrícola o por el mail en agendaagrícola.sna.cl Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien amigos, está como anunciamos este primer bloque. Juan Pablo Mate y aquí comienza a hablar de un productor interesante, productor y exportador de mandarinas del país. Así que estamos hoy con mucho gusto de conversar con mi amigo Milton Miller, va a orle, y digo va a orle porque por su madre. Estamos estos días celebrando el Día de la Madre, así que es importante recordarnos de nuestras queridas madres, Milton. Así que encantado de verte que viniera con nosotros. Muchas gracias Juan Pablo, un placer estar con el Mundo Agrícola nuevamente en contacto. Por supuesto, hoy se celebra el Día de la Madre hace varios, pero fue el miércoles. El miércoles fue oficialmente el Día de la Madre. Pero este es un país muy sugiénero, ¿no? 10 de mayo, claro. Es un país muy sugiénero. Pero qué bonito homenaje el que se le ha hecho en los diferentes medios de comunicación, en los colegios, a las madres. Los que no la tienen, no saben lo que les espera cuando se vaya. Los que sí la tenemos, sabemos lo que son. A gozarla, disfrútenla. Así es. Los chiquillos, vayan a verla más seguidos los que están casados. Sirve mucho después cuando no está eso. Milton, la verdad que todos te conoces y te conocemos por el mundo del deporte, en la radio, en la televisión. Ese ha sido tu desarrollo profesional. Sin embargo, yo sé la pasión que tienes por el campo. ¿De dónde nace esa pasión, Milton? ¿Por qué estás involucrado en el mundo agrícola y de hace cuánto tiempo? Mira, bueno, yo ya llevo 20 años en el mundo agrícola. Yo veraneaba en el campo mi abuelo, que después lo dejaron mi madre y después de la reforma agraria se perdió, en la época de Salvador Allende. Lo expropiaron y nunca más se recuperó. Y desde ahí, después mi hermana compró campo en Valdivia Paine y me interesó el tema. Hice una reinversión de algunos bienes que tenía y compré el campo. Hice un estudio con la universidad. Me asesoré bien y puse un producto que me ha sido muy exitoso hasta el día de hoy. Estoy muy contento. Yo fui uno de los pioneros en plantar la mandarina de W. Murkut en Chile. Y trabajamos en un campo que no es muy grande, pero lo trabajamos de alta intensidad. Muy bien manejado por René Zurita, que es un brazo derecho mío. Tengo un muy buen equipo de trabajadores y lo tenemos altamente tecnificado. Desarrollamos las técnicas... ¿Y por qué mandarina, Hamilton? Eso justamente fue parte del estudio que te hicieron en la universidad. Que te dijeron, en esta zona, este es el producto, esta es la especie y la variedad. No, en la universidad me hicieron el estudio de suelos, climas, posibilidades de agua, factibilidad de agua y todo eso. Pero yo tuve mucha suerte. He tenido mucha suerte en la vida, la verdad. Porque al frente de mi campo está la hacienda Chá. Y el gerente de aquella época... Está muy cerca aquí en la hacienda Chá. No, si yo estoy cerca de Santiago. Paine, ¿eh? Claro. Entre Winnie Paine para la cordillera estoy yo, hinchada. Te decía que al frente la hacienda no pudo poner este producto porque en aquel año estaban complicados. Y entonces el gerente me dijo, te voy a recomendar este producto. Yo tengo los árboles, están en el vivero, ¿por qué no los compras tú? Y los compré yo. Mira. Así que siempre hay que saber estar en la esquina y en el momento preciso donde corresponde. Tuve mucha suerte y ya he tenido mucha suerte después. Es un producto estrella que no tiene pepo ni sepiler, que tiene muy buen color, pulpa, acidez, dulzor, equilibrado. Así que mira, felizmente debo decir que soy uno de los productores que menos le cuesta vender porque vendo en campo yo. Vamos, dentro del programa tenemos invitados justamente para hablar del tema de consumo de la fruta y verdura, Hamilton. Y sin duda que esta fruta tiene justamente, tú decías, esta icepiler, esta facilidad de pelarla, hace que sea un producto de muy fácil consumo, incluso para los niños. En las colaciones los niños ha sido, ha sido todo un éxito a nivel internacional. Claro, lo que pasa es que una naranja, por ejemplo, es muy grande para la lonchera. En cambio dos mandarinas te caben, ¿no es cierto? Y fácil de pelar, como tú dices. Bueno, yo tengo la exportación nosotros de toda la cosecha. El año pasado exportamos el 96%. ¡Qué extraordinario! Es un índice muy, muy alto. Y eso es que nos floreamos. Cuidamos el producto todo el año. Y la tierra agradece. Hay que ser generosa con la tierra. Indicarle los productos, darle los productos que se indican. Yo me voy a asesorar por UMIC, que es una empresa española. Y vienen seis veces al año a mi campo. Vamos nosotros una vez, dos veces a Valencia, porque ahí está la cuna, el centro mundial, te diría yo, de la producción de este producto. Milton, pero más allá de la pasión, más allá de la historia en el campo, tú y yo sabemos lo difícil que es desarrollar agricultura y ser exitoso, lograr tener esos porcentajes de exportación. Este es un producto que, claro, hoy día probablemente ya lo maneja, lo conoce, llevas muchos años produciéndolo, pero ¿tú lo recomendarías para otro productor que está pensando a lo mejor en invertir en algún tipo de frutal? ¿Es un producto fácil o hay que pensar muy bien dónde tú estás, cuál es tu campo, qué pasa con las heladas, qué pasa con las lluvias, justamente para poder tener el éxito? Mira, primera recomendación, no vayan a plantar mandarinas, porque ya somos muchos. No, no, dos temas que son claves. La tierra hoy día es un sustrato, que la tierra es pedregosa, es arcillosa, es franco arcilloso. Clima y agua. Lo demás se arregla, pero clima. Mira, si el campo que usted va a comprar o se quiere instalar y tiene temperaturas de 5, 7 grados bajo cero, con este cambio climático, no es impensado. Te digo, a 25 kilómetros de mi campo, en Valdivia Paine, 30 kilómetros, mi hermana que tenía para el tarde se le helaron todo porque era una helada de 7,5 grados. Y los invernaderos de las flores, que es mi sobrino Germán, que es el que manejaba eso, igual no pudo y se le quemaron 12 naves de Lilium. Entonces, clima, lo primero, y que no le cuenten cuentos, usted tiene que hacer el estudio. Porque dice, no, aquí no hiela nunca, puede que hiele. Y segundo, agua. ¿Tiene derecho a agua el campo? No tiene derecho. Si tiene derecho, cómplenlo. Aunque con la reforma que quieren hacer al Código de Aguas, me parece que... A propósito de agua. A propósito de agua, lo que es una monstruosidad, te digo. Pero, fíjate que si a mí me llegaran a expropiar el agua, yo gano mucha plata. Porque me van a tener que pagar los 20 metros a la izquierda y a la derecha por donde pasa el canal en mi campo. En la media que te la paguen. ¿Y si no? Bueno. Ah, no, si eso nos vamos a ir a Venezuela que estaríamos mejor entonces, ¿no? Pero justamente que te quería preguntar, y saliendo un poquito del terrona, de esa pasión por el campo que demuestra, también esa pasión te ha llevado a otras instancias, como por ejemplo, tú eres consejero de la Asociación Nacional de Agricultura, ¿por qué también buscas esas otras instancias de participación, de discusión, de reflexión, de análisis del mundo agrícola, que va más allá a la producción de mandarina, a fondo de la agricultura como un todo? ¿Qué es lo que es? ¿Qué sientes que ahí puede aportar tu comunidad? Lo voy a decir con mucha libertad porque ya no soy candidato nada más que estar tranquilo. Bueno, yo encuentro que la agricultura es, en primer lugar, sin agricultura no hay alimento. Y junto con que es una cosa que el ser humano lo lleva un ADN intrínsecamente de su pasión por estar cerca de la tierra, de producir, yo creo que tenía algo que aportar en la Sociedad Nacional de Agricultura y en la agricultura. Tal es la visión más comunicacional que puede tener un organismo tan importante como es la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura. Que usted, por ejemplo, no sabe todas las escuelas, CODECER, todo lo que aporta la Sociedad Nacional de Agricultura a los chicos que quieren integrarse a la agricultura y que tienen condiciones precarias en cuanto a su existencia. Tiene mucho que desarrollar. La agricultura en Chile está reuniendo alrededor de 2,5 millones de personas. El PIB no es el que se dice. El PIB dicen que es un 2,5 y el PIB llega al 12 porque cuando hacen el PIB estudian cuánto saca un racimo de uva. Pero toda la cadena que haya en adelante le da trabajo a 2,8 millones de personas. Y eso es muy importante. Entonces, mi posición fue cuando me invitó Lucho Mayor a participar y tú me invitaste, fue decir, ¿saben qué más? Aquí esta cosa hay que visibilizarla. Lo que no se visibiliza no existe. Bueno, debo también hacer un reconocimiento, Milton, que justamente en conjunto desarrollamos de alguna manera la idea de este programa. Así que, sin duda, Fondo, yo creo que, y gracias a la gran cantidad de gente que nos escribe, que nos comenta de este programa y de cómo le has enseñado este programa a lo que es la agricultura, es parte, Fondo, justamente, de lo que tú dices, la necesidad de comunicar lo que somos los agricultores, lo que hace la agricultura chilena y que la gente sienta orgullo por ello. Absolutamente. Mira, y en eso yo creo que no nos equivocamos cuando decidimos junto a Pablo, ¿sabéis qué más? A mí, porque, a ver, en los consejos de la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿quién es el animador en el fondo? Es Juan Pablo Mate, que tiene que leer el acta. Y la reunión pasada, cuando, y quiero saludar a Ricardo Aristía, que fue electo presidente, como también desearle lo mejor a Pato, que le vaya muy requete contra bien, el expresidente, Patricio, decirte que vino el terremoto, el temblor, que más o menos fue un terremoto. Y Juan Pablo seguía leyendo, seguía leyendo, estaba que se caía la terremota y no tuviste ni un esfuerzo. Fue muy bueno. Bueno, está bien. Milton, pero dentro de los aspectos que has, yo sé, y estás involucrado más profundamente en los temas más transversales, justamente el tema del agua, el tema del riego, eres parte de una corporación con Juan Sutil, que está trabajando un proyecto muy interesante de desarrollo del riego y por tanto, fondo de multiplicar por una cantidad muy importante de hectáreas la superficie regada en Chile. ¿En qué está eso? Mira, la corporación sigue sesionando, sigue trabajando. La corporación, mire qué interesante lo que viene y que para mí, no es que se podría hacer, se tiene que hacer, porque en un plazo de 10, 15 años, cuando este proyecto estaría terminado, va a faltar agua en todo el mundo. Y Chile bota el agua al mar. Chile pierde más del 80%, cercana a esa cifra de agua. Es tan simple que eso lo describo. Es sacar agua del bio-bio en la parte más alta para llevarla hasta Copiapó. Están hechos los estudios y es posible. Cuando se habla que se puede ir por el mar un tubo y salir a Copiapó, cada litro es un kilo. Y subir un kilo a 200 metros de altura, a 400 metros de altura, requiere una energía que hoy día no está desarrollada en el mundo. Por eso la opción que tomó Juan es de tomar este proyecto y empezarlo a desarrollar. En la corporación somos 10 personas, 10 directores, que estamos trabajando cada uno en su área. Y donde Juan, te digo, la semana pasada trajo al experto mundial en agua, un americano, hizo una cena en su casa, lamentablemente no pudo ir por otras razones, pero aportó que este proyecto era también muy sustentable en el tiempo y muy rentable. La próxima semana, la próxima semana, vamos a llegar a Juan justamente para que nos explique en detalle el proyecto de la carretera hídrica. Juanito tiene una suerte tremenda. Bueno, así lo sabe. Se cayó un helicóptero, se le cayó el helicóptero, no del helicóptero, y hace cuatro semanas, no, hace ocho semanas que se cayó, y cuatro semanas comió en mi casa y me decía, no, mira, son solo cuatro costillas quebradas, un poquitito de agua en el pulmón, pero lo demás todo bien. No, la corporación, tomen conciencia, por favor, ustedes que son agricultores. ¿Y puedo mandarle un mensaje a los pequeños agricultores? Por supuesto, ahí está tu cámara, Milton. Necesitamos que ustedes también se integren de una u otra manera a la Sociedad Nacional de Agricultura. Necesitamos que entre gente nueva, que participen, van a tener beneficios, vamos a hacer una red para información a través de la Internet, donde usted duda que tenga, en un tiempo más lo va a poder visitar y poder entender que la SNA le da un servicio. Así es. Milton, volvamos ahora al campo, a tu pasión máxima. ¿Cuánto puede producir una hectárea de mandarinas? Es relativo. ¿Qué riesgo has tenido en tú en particular? El récord que hemos tenido es 46 mil kilos. ¿Por hectárea? Por hectárea. Y en los años malos hemos llegado a producir en algunas 28 y en las otras 32. Y los mayores riesgos, Milton, ¿dónde están? Entonces ya decías tú, en el clima, por tanto, una eventual helada puede ser muy complejo. Me afectó una helada. Una lluvia imprevista, porque se cosecha en invierno. La única manera que a mí me afecta la lluvia es cuando estoy cosechando y tengo que parar la cosecha. Yo cosecho con 300 personas, 250 personas. Nosotros tenemos que estar fuera antes del 18 de septiembre. Ahí estamos viendo unas imágenes muy bonitas. Eso es una mandarina. Esa es la parte de mi casa, donde tengo ahí mi refugio. Me voy con los nietos, con mis amigos. Tenemos ahí un quincho muy entretenido. Y es muy lindo geográficamente. Milton, ¿y qué pasa, Milton, con el consumo interno? Porque tú dijiste que tuve un alto por ciento de exportación. ¿Qué pasa con el consumo interno? ¿También tienes una orientación al mercado interno? ¿Te interesa o el mercado no paga? ¿Qué está pasando con el mercado interno? El mercado interno, la fruta que se queda acá, no es la premium que se va a Walmart. ¿No es cierto? Tú sabes que Walmart tiene estándares que son muy, muy complicados, de muy alta calidad. Entonces, tanto Subsole, con quien exporto a veces, como Dole, con quien exporto. Entiendo que este año tal vez vamos a exportar con ellos. Van a los supermercados de mayor calidad que hay en el mundo. Y en Estados Unidos entra Walmart. La fruta nacional, si yo la pongo en el supermercado, me crea más complicaciones y se paga bien. Pero más complicaciones que exportar. Porque lo que no se vende, te lo devuelven, tienes que ir con el camión a retirar. Y es muy menor ese negocio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? La fruta que me queda de rezago, se la lleva la exportadora también. Porque yo vendo al barrer. A mí no me interesa quedarme con dos, tres camiones de fruta para tener que salir a comercializarlo. No es mi hábitat, no es mi negocio y no tengo tiempo. Perfecto. Víctor, ¿y cómo se cosecha? Este es un producto muy sensible, de mucha delicadeza para la cosecha. Fíjate que lo que están mostrando ahí, le faltan siete semanas para madurar. Mira el porte que tienen y el color que ella está tomando. Lamentablemente no estamos probando mandarina aquí en el SEDMILT. Tendría que ser envasado más. Se quedó la caja del auto. No, no, si todavía no cosecho. Nosotros estamos cosechando la primera semana de julio, el 10 de julio, 12 de julio, por ahí vamos a partir. Estamos con buena producción este año, gracias a Dios. Pero la cosecha entonces es una cosecha compleja, requiere de mucho personal especializado. Pero mira, de los trabajadores me llegan entre 200 y 300, que es lo máximo, este año vamos a cosechar solamente con 220, porque podemos controlar mejor. Entonces cuando controlamos, va Germán, mi sobrino que es agrónomo, a ayudarme a fiscalizar, dividimos el cuarto en cuatro zonas. Y para cada zona hay un inspector aparte de lo que pone el contratista. Pero este año innovamos con dos drones. Vamos a tener una central de vigilancia y dos drones dando vueltas para ver si se están haciendo bien las cosechas. La gente cuando llega primero se tiene que lavar la mano, después se tiene que poner los guantes, no puede golpear la fruta, tiene que cortarle bien el pistilo, que no vaya a ser que la ramita marque la otra. También el exportador me manda, me colabora con dos o tres personas para que ayuden a hacer el trabajo. Pero fíjate que el trabajador de toda esa zona es un trabajador muy, muy, muy especializado, sabe mucho del tema, casi se repite, el 70% de los cosecheros son los mismos de siempre. Y los contratistas los tengo hace 10. Ahora, ¿por qué no tengo problemas de mano de obra? Por algo muy sencillo, darle un trato humano cálido a la gente. Muy importante. Ganando la batalla, Milton, entonces. Así lo dijiste hace un par de semanas en un diario de Circulación Nacional. Te veo ganando la batalla, pero día a día, con tanta pasión, con tanta energía, con tantas ganas. Sé que estás ahí con una enfermedad que está molestando un poco, pero te veo muy bien, muy energético, con muchas ganas. Me alegra, Milton. Estás justamente tranquilo, motivado, desarrollando todas las cosas, la pasión que tú tienes en tantas cosas, Milton. Así que, fantástico. Los partidos, las batallas hay que darlas para ganarlas. Los partidos se ganan cuando uno está en el camarín. Y si se pierden, cambiamos el camarín por el cajón. Ah, por favor. No, la vamos a ganar. Bueno, Milton, pasión por el deporte, pasión por la agricultura. Te quiero agradecer todo lo que has trabajado, lo que has hecho. Yo sé lo que has trabajado en la Asociación Nacional de Agricultura, también en la radio, de alguna manera, difundiendo el deporte nacional. Así que, muchas gracias por tenerte aquí hoy día con nosotros y contar tu experiencia agrícola, como también pueden ver otros agricultores de la agricultura. Si hay algún productor de implementos para la agricultura, ¿dónde te pueden mandar un mes si quieren oficiar? Ah, bueno, en agendaagrícola.es.na.cl. Si quieres ser oficiador de este programa, porque no le puedo pagar a Juan Pablo Máñez hace cinco meses. Agendaagrícola.cl Ya lo saben, le hacemos con el recado. Muy bien, amigos. Gracias, Juan Pablo. Finalizamos este bloque. Vamos a una breve pausa y vamos a conocer un proyecto súper innovador, muy interesante, que desarrolla una agricultora de nuestro país. ¡Gracias! 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 Muy bien, amigos, este bloque que hemos querido denominar como el bloque emprendedor, en donde usted, señor o señora, productor de un sinfín de cosas a lo largo de Chile, como ha tenido varios, puede también a través de nuestras redes sociales, en el Twitter, arroba agenda-agrícola, o por el mail, agendaagrícola-sna.cl, escribirnos, para que justamente sean parte de este bloque como es hoy día, y tenemos el tremendo gusto de conocer a doña Rita Agüero. Berksmeister, lo dije bien, doña Rita, encantada, una emprendedora de tomo y lomo, encantada de tenerla aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. Nosotros muy agradecidos de poder tener este espacio para contar nuestro... Es que además, una historia muy entretenida, usted era productora de naranja, quinta tilcoco, doña Rita, junto con su marido, entiendo, ¿eh? Así es. Y producían naranja, cosechaban naranja, vendían naranja, y ahí está. Ahí estábamos, sí, efectivamente. Pero la verdad que los televidentes podrán ver hoy día, aquí hay dos botellas de espumante, que tienen muy buena cara, señora Rita, lo voy a decir, vamos a tener que probarlo, ¿eh? Gírenlo un poquitito para que se vea la etiqueta, un poquito más, un poquito más, ahí, perfecto, Fraun Marion, mire, fantástico. Y este es un espumante de las naranjas que usted producía y cosechaba en quinta tilcoco. ¿De dónde surge esta idea, señora Rita? Bueno, esta idea en realidad surge de la necesidad de hacer un subproducto con las naranjas que tenemos, de nuestro huerto. Esto nació hace cinco años atrás, haciendo pequeños productos como mermeladas de naranja gourmet, sirope de naranja, infusiones de naranja, naranjas confitadas con y sin chocolate. Así empezamos nosotros nuestro emprendimiento. Después de dos años fuimos con mi marido, íbamos a ferias y en una oportunidad, en una feria, vimos un espumante, una sidra de manzana. Mire, ya. Y mi marido me dice, oye, ¿por qué no hace una espumante de naranja? Yo le dije, tú estás loco. Estás loco. Pero bueno, así empezó y fuimos a una viña, Viña La Fortuna, de la Casa Abuela en Curicó, y le comentamos esto al dueño, que es un señor de 96 años, tremendo, tremendamente visionario, y le propusimos nuestra idea, nuestro proyecto, y probamos. Después de un año, salió exquisito, y decidimos postular a un Prae, un proyecto Corfo, y lo ganamos. Sí que sé. Y ahí en realidad todo esto, la primera partida ya como tal para sacarla al mercado, la hicimos a mano. Es decir, a ver, cosechamos las naranjas, hay que exprimir las naranjas, y todo eso, vamos exprimiendo una por una. Exactamente, nos demoramos siete días, contratamos cinco personas, compramos unos exprimidores semi-industriales de hotelería, y cortamos 14 beans de naranja. Estamos mirando en pantalla, ustedes, bien, te pueden ver el proceso ahí, a usted, todos muy familiares. Y aquí está usted, su marido, algunos de los hijos. Nuestros hijos, sí, cuando pueden venir a ayudarnos. Y contratamos gente, en realidad poca gente, porque como esto es caro, entonces teníamos que reducir nuestros gastos al máximo. Y después de un año sacamos este producto, y aquí estamos felices. Señora Rita, sin ánimo de que nos cuente la receta, porque eso es parte justamente del producto. Pero la naranja, yo digo, un espumante de naranja, con la naranja que tiene esa acidez tan fuerte, como hay ahí todo un trabajo que debe ser bastante intenso y complejo justamente para lograr un producto como un espumante tan rico que debe ser, digamos. Efectivamente, ¿eso es un reto asesorado con gente especialista? Sí, afortunadamente nos tocó una persona que es experta en, experto en sidra y espumante, y una maravilla este señor llegó con la acidez justa. Bueno, ese es el secreto en realidad de nuestros espumantes, porque llevamos toda la materia prima a la Casa Güell, el jugo, y ellos hacen todo el proceso de fermentación y el proceso de ver el punto perfecto de la acidez. Este producto es demi-seca. ¿Qué significa eso? Que tiene un dulzor muy suave, y tiene al final un sabor, el típico sabor de la naranja, ese como de amarillito, eso a uno le queda en la boca, en el buque. Bueno, dándola seca, vaya, señorita. No, sí, en realidad esto es como mágico, la gente que lo prueba lo compra. Es fantástico. Señora Rita, en definitiva entonces el huerto de naranja se ha trasladado a producir solamente el espumante, ya la cosecha es, hoy día es un subproducto la cosecha para mercados frescos y el producto principal es el espumante. Sí, por supuesto que nosotros estamos en la segunda edición de este producto, ahora nos toca como la parte del marketing y ponerlo en los locales adecuados, llevarlos a hoteles, ir a ferias, hacer todo lo que es bastante difícil, porque para un producto que es totalmente artesanal, de una escala pequeña, siempre al pequeño le cuesta mucho salir adelante, a flote, precisamente porque el mercado es tan amplio y es caro llegar a un, llegar a, por ejemplo nosotros, nuestra idea final es poder exportar. Hoy día esto se comercializa todo en el mercado interno, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos comprar este producto? En forma directa nosotros lo vamos a distribuir a domicilio. ¿Y o sea se contacta a través de una página web, me imagino? Sí, una página web, ritamarion.hotmail.cl ritamarion.hotmail.cl Ya saben ya, televidentes, quien quiera tomar este rico espumante. En Fraumarion también, en Twitter y en Facebook. Está en todas las redes sociales. En todas las redes sociales y lo lanzamos en la página web. Entonces es una, al día de hoy la comercialización es una comercialización directa, la hacen ustedes directamente a los consumidores, con un pedido mínimo me imagino. Sí, y también pretendemos obviamente tenerlas en locales de vinos adecuados, de licores y vinos que distribuyan algo que sea, que es más exclusivo. Y se puede, perdón la pregunta, señora Rita, ¿se puede vivir, se puede sustentar un negocio agrícola con un producto como este? Sí. ¿Tan innovador? Sí, eso pretendemos. Eso pretendemos. Es el camino a seguir. Sí, porque como hemos tenido tan buena acogida, tan inesperada, porque la verdad es que esto ha sido para nosotros totalmente inesperado, que es un boom. Y además lo que más nos enorgullece a nosotros es que ganamos este proyecto siendo tercera edad, que es difícil. Bueno, interesante. Así que eso también es un recado a gente de tercera edad que en realidad no sé quién es el mío, no se pongan a leer el diario, sino que en verdad pueden también emprender, desarrollar un producto tan novedoso y innovador. ¿Existe en alguna parte del mundo un producto como este, sabe usted? En España, aparentemente en España, solamente en España. Este producto es el primero en Chile y el segundo aparentemente en el mundo. Así que doblemente con expectativas grandes. Y la expectativa ya dijo usted que quisiera exportar. Por lo tanto, hoy día me imagino, tuvimos la semana pasada justamente aquí el director de ProChile, que nos habló de las oportunidades que se le quieren dar justamente a emprendimientos como este para que puedan conectarse con el mercado internacional. ¿Está de alguna manera también accediendo a esos recursos, a esas alternativas? Sí, también. También, Juan Pablo. Buenísimo. Señora Rita, pero tengo sorpresa porque la verdad que estamos terminando el bloque, pero no puedo, por supuesto, de hacer pasar al que lo impulsó a hacer esta locura. Don Patricio, que está por ahí. Don Patricio, por favor, acérquese a esta mesa porque la verdad que, para que nos cuente también cómo convenció a la señora, porque no es fácil convencer a la señora de hacer una locura como se le ocurrió a usted, por favor, Patricio. Sí, mirando, ¿no es cierto? Y yo siempre he dicho algo, que no hay edad para innovar. Cuando uno se le presenta la oportunidad, debe tratar de hacer algo bien. Esto nació de lo que dijo Rita. En una oportunidad en una feria vimos que se vendía muy bien la sidra y quisimos hacer esto. La prueba fue excelente. Lógicamente que le quiero agregar algo más. De que nada de esto habría sido posible sin el apoyo de Cercotec, Prodesal, INDAP y al final Corfo. Pero lo más importante, el espíritu emprendedor de ustedes dos, que los quiero felicitar y agradecerle muy sinceramente la oportunidad de conocer este emprendimiento, que además creo que es un tremendo ejemplo para muchas personas de la edad que sean, en que en realidad es posible hacer un cambio, es decir, cómo cambio de producir naranja y cosechar naranja para el mercado fresco, hacer un producto tan maravilloso como que usted nos ha traído. Así que, muchas gracias, muy agradecido y mucho éxito adelante. Le agradecemos a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien amigos, con esto finalizamos este segundo bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a conocer un proyecto súper interesante que pretende aumentar el consumo de frutos y verduras, particularmente en los niños, ojalá en toda la población, pero particularmente en los niños, súper interesante. Muchas gracias. Muy bien amigos, con este bloque vamos a hablar como conversábamos de dos impulsores de una política muy interesante que pretende aumentar el consumo de frutos y verduras en la población y particularmente en los niños, que es la Corporación 5 al Día y por eso hemos invitado a su Secretaria de Ejecutía, doña Alejandra Adomper Alejandra, encantado de tener aquí hoy día con nosotros Hola Juan Pablo, muchas gracias por invitarme Y al Presidente de la Corporación, don Fernando Vivo, doctor Fernando Vivo encantado, doctor Taino aquí y presente también Muchas gracias por la invitación Juan Pablo La verdad que feliz y encantado, esto obviamente es parte de la responsabilidad y parte de lo que justamente decimos los agricultores que hacemos producimos alimentos, y los alimentos para el consumo humano y para un consumo sano de nosotros humanos y ustedes han estado impulsando esta política ¿De dónde viene Alejandra? ¿Cuál es el origen de esta política 5 al Día? ¿Es una innovación de Chile o viene de una cosa internacional? Mira, el movimiento 5 al Día son recomendaciones a nivel mundial que hace la Organización Mundial de la Salud en consumir 5 porciones de frutas y verduras al día ¿Por qué 5 porciones? Porque hay evidencia científica que demuestra que estas 5 porciones que son 400 gramos, considerando que cada gramo o sea, perdón, que cada fruta son 80 gramos Entonces ahí son las 5 porciones disminuye el riesgo de contraer cáncer en enfermedades cardiovasculares Entonces cada país lo ha implementado en forma diferente Y el diagnóstico, doctor, que ustedes desde la academia al fondo hacen ¿Hay un problema grave, serio de obesidad en el país? Por tanto, una política como esta es brutalmente importante necesaria, a fondo, justamente para la salud de la población Bueno, en primer lugar, Juan Pablo, lo que hay que decir es que Chile está en los top 1 de obesidad en el mundo ¿Top 1? Top 1 Y además es top 1 en exportación de alimentos saludables Frutas y salmones, fundamentalmente Y esa es una tremenda paradoja Y esa paradoja es la que nosotros hemos tratado de enfrentar haciendo que la población consuma más frutas y verduras porque el consumo en Chile es extraordinariamente bajo Alejandra decía que lo recomendado mínimo son 400 gramos al día 5 porciones Sí, eso iba a preguntar yo ¿Por qué 5? Ojalá más, digamos 5 es el mínimo El mínimo, claro En este momento, las últimas investigaciones dicen que tienen que ser 7 u 8 Pero 5 porque son los 400 gramos O sea, cada porción 80 gramos 5 por 8, 400 gramos Ahora, esto en Chile no se da Desgraciadamente en Chile estamos comiendo menos de 200 gramos diarios ¿Por qué? Sí, estamos comiendo el desayuno, no comemos fruta ni verdura Al almuerzo nos comemos una ensalada a veces Y una fruta de postre Y en la tarde llegamos a la casa Y el 90% de la población chilena no come un plato de comida No cena en la noche Sino que come toma 11 Que es pan con agregados Que no son frutas ni verduras Por lo tanto en Chile estamos en un déficit brutal Y eso tiene que ver con la obesidad ¿Y hay alguna, Alejandra, algún análisis de esa cultura de alimentación del país? ¿Por qué se da esto siempre así o así? ¿O se ha ido acrecentando en los últimos años estos malos hábitos de consumo? Mira, en general, como dijo bien el doctor Consumimos menos de lo recomendado en frutas y verduras Se han realizado distintas campañas Y dentro de eso nosotros como 905 al día hemos hecho campañas Pero obviamente esto es un proceso lento Que requiere, ojalá, una política pública a nivel nacional Para aumentar el consumo de estos alimentos sanos Y obviamente las frutas y verduras son las que primero lo lideran Porque somos grandes productores de frutas y verduras ¿Y quiénes componen la corporación, Alejandra? ¿Quiénes participan en la corporación? Mira, un poco para contarte, como te decía Estas son recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud Y el año 2004, el INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos Donde el dueño del doctor es Fernando Vigo Fui Que es un ente colaborador de la Organización Mundial de la Salud Empieza a liderar este Movimiento 5 al Día Y hoy en día, el año 2006, se crea una corporación sin fines de lucro En donde están todos los que son los productores, los distribuidores, los exportadores Y la academia dentro de esta corporación Entonces, dentro de la finalidad de esta corporación es aumentar el consumo de frutas y verduras Pero siempre dentro de un contexto de alimentación sana Que eso es tremendamente importante, Juan Pablo O sea, nosotros, la población chilena, no solamente tiene que consumir frutas y verduras Sino que también tiene que consumir el resto de los alimentos Doctor, ¿y cómo atacar esa cultura de consumo? Entiendo que usted ha tenido orientaciones especiales a los niños Justamente para tratar de cambiar un poquito esos hábitos desde la infancia Ese es un poquito el objetivo, me imagino Exactamente, o sea, si uno ve el tema de la obesidad en Chile en general El 70% de la población chilena está con sobrepeso y obesidad en los mayores de 15 años Y en los niños escolares, el 50% de la mitad de los niños está con sobrepeso y obesidad Este es un problema brutal porque tiene relación directa con las enfermedades que más nos afectan Que son las enfermedades cardiovasculares, el infarto en miocardio, el accidente vascular cerebral Los cánceres que están aumentando en Chile y especialmente los cánceres relacionados con la dieta O el estómago, ¿eh? Por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer de estómago, el cáncer de esófago, el cáncer de mama ¿Hay ahí una relación directa entonces? El cáncer de próstata Tiene una relación directa con la dieta, absolutamente Antes los cánceres más importantes estaban relacionados con el tabaco El cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga Pero hoy día el tabaco ha ido disminuyendo en el mundo Y los cánceres que están aumentando son los relacionados con la dieta Entonces ahí hay un tema, está relacionado con la diabetes, la obesidad Y la diabetes está aumentando en forma alarmante en Chile El año 2003 teníamos 700.000 diabéticos En el año 2010 habíamos subido 1.200.000 Y hoy día se calculan 1.600.000 diabéticos Y lo grave es que esto afecta a los sectores socioeconómicos más bajos, a los más pobres En donde la diabetes es el 20% de la población Uno de cada cinco del sector socioeconómico bajo tiene diabetes Y a nivel socioeconómico bajo es donde menos fruta y verdura se consumen Siendo Chile un país productor, exportador y donde los precios no son altos Comparados con otros países del mundo, el precio de la fruta en Chile es bajísimo Ahora, Chile es gran consumidor de pan Una de las razones por las cuales... También creo que somos top one en consumo de pan Me parece que somos top one en consumo de pan Top one Estamos ahí con Alemania Hay algunos que dicen que Alemania consume más Consumimos 90 kilos por habitante al año Alejandra, y veo aquí en la mesa mucho colorido Mucho colorido y además incluso un monito que... ¿Cómo le llama? Este monito... Frutoso me dijiste Sí, se llama frutoso Y esto justamente es porque queremos ir a todos a los niños A los jóvenes, a los niños cuando incentivarlos y con colorido, con imagen Con lo más lúdico posible Exacto Ese monito, mira, es muy divertido porque la gente tiene altas frutas Tiene frutilla, tiene la berenjena Y tiene ojos de kiwi De kiwi Boca de plátano, nariz de frambuesa y esto es una berenjena Y orejitas de manzana Entonces la idea es consumir de todas las frutas y de todos los colores Porque en el fondo nosotros promovemos el consumo de cinco porciones de los cinco colores Entonces es un poco la idea de recalcar y como quien dice, enfatizar la importancia de la fruta y la verdura Y en algo entretenido porque con los niños tenemos que llegar con material, con colores Por eso es que traje hartas cosas ¿Y cómo se hace concretamente Alejandra ese trabajo con los niños? ¿En escuelas, en las casas, en los centros de distribución? ¿Dónde se hace ese trabajo con los niños específicamente? Mira, nosotros estamos haciendo bastante trabajo específicamente en las escuelas En escuelas vulnerables, escuelas básicas, municipales En donde nos hemos enfocado básicamente en los niños más chiquititos Porque creemos que es ahí el nicho donde podemos realmente hacer el cambio de educación Son niños mucho más vulnerables y más abiertos a cambiar este tipo de alimentación Entonces tenemos distintos proyectos y trabajamos también muy fuertemente con las mamás de estos niños Por eso también traje distintos libros de cocina O sea, de esto directamente en las escuelas Exactamente ¿Y dónde Alejandra específicamente? Mira, uno de los programas que la verdad que estamos bastante contentos Es un programa que se llama Colación Bacán Porque tenemos que, como dije antes, tenemos que ser bacanes Un nombre entretenido, bacán, entretenido En donde tiene cinco pilares este programa Es un programa donde los recursos son obtenidos de la Junaed Dentro de los pilares, uno es la entrega de fruta como colación Por eso que se llama Colación Bacán En donde nosotros hemos demostrado que si le entregamos a los niños Una colación de buena calidad, que en este caso es fruta Una fruta mordisco O sea, nosotros queremos volver a lo antiguo Un poco, a rescatar el consumo de fruta En donde tú la puedes mascar Una manzana mordisco, una pera mordisco, etc. Se entrega fruta tres veces a la semana como colación En horario extra a las raciones que entrega la Junaed Esto gracias al apoyo de la Central de Abastecimiento de la Valledor Hacemos educación en nutrición En donde va una nutricionista una vez al mes A los cursos de prekíndera cuarto básico A entregar conceptos de educación Y aquí te traje para que tú te hagas un poco la idea Cómo se hace, cada niño recibe su propia carpeta Con distintos temas En donde se tocan siete temas diferentes El agua me refresca Exacto, el tema del agua Tomé agua hoy Es importante tomar agua Exacto, aquí estamos Ahí recortan Los lácteos Lácteos, legumbres, pescado, agua, frutas y verduras Les enseñamos a los niños las colaciones Y te fijas tú que cada material es entretenido Es lúdico, con mucho color Porque tenemos que ser innovadores Y ese es el tema Doctor, y esto Alejandra decía Le hacemos un seguimiento A una nutricionista ¿Tienen ya ustedes antecedentes objetivos? Absolutamente ¿Y los fondos que justamente avalan que ese niño que consume con esa periodicidad fruta y verdura Que de alguna manera cambiando el hábito Motiva a la mamá ¿Le genera entonces, por ejemplo, que vaya saliendo la obesidad, que tenga una mejor calidad de vida? Absolutamente Nosotros, junto con todo lo que dice Alejandra, se hace una evaluación inicial y una evaluación final ¿Qué consiste la evaluación? Pesarlo, medirlo, ver el estado nutricional Y hacer una encuesta de conocimiento, consumo, hábitos Y esa misma encuesta y ese mismo peso y talla se hace al final Y se ven los cambios a través del año Y los cambios que hemos notado son bien interesantes Mejora el conocimiento, claramente Mejora el consumo Hay niños que no comían fruta y empiezan a comer fruta Hay niños que no conocían la fruta y empiezan a conocer la fruta Pero lo que no cambia brutalmente es el estado nutricional ¿Por qué? Porque en Chile la obesidad infantil desgraciadamente sigue aumentando año a año en todo el país Claro, no solo alimentación, también requiere deporte Absolutamente, agregarle una cierta actividad física Ahora, ¿qué es lo que hemos logrado nosotros? Que no aumenten En un periodo que fue entre el 2013 y 2014 En que hubo cambio de gobierno y no nos llegó el presupuesto Y solamente pudimos iniciar el programa en septiembre Medimos a los niños en noviembre del año 2013 Y los volvimos a medir en septiembre Y durante ese periodo no habían tenido programa Y esos niños subieron de peso Fue un testigo no querido Fue un estudio que se llama Ecológico Natural Que se nos dio Y resultó que esos niños que habían mantenido su peso Cuando no recibieron el programa Subieron De 24% de obesidad a 29% de obesidad Impresionante Sí, qué dramático lo que dice el doctor De que hay niños que no conocían las frutas O sea, me parece increíble ¿Cómo se financia, Alejandra? Todo esto parece maravilloso Llegar a esa cantidad de niños En distintos puntos del país Hay toda una logística Hay un costo a las frutas y a las verduras ¿Cómo se financia esta corporación, Alejandra? A ver En los proyectos en general En el fondo Este programa Colación Bacán Está financiado por la JunaE Ahora Quiero recalcar algo que dijo el doctor Que es tremendamente importante Y yo creo que es un desafío para nosotros Como los chilenos No puede ser que niños No conozcan las frutas No, impresionante No puede ser Dramático Dramático Y te juro que nosotros Los países frutícolas Como decía el doctor Absolutamente Y hemos comprobado Gran productor y exportador Porque en el fondo Una de las cosas que nos decía la JunaE Decía no Es que los niños no se coman la fruta Lo juegan a la pelota Juegan al fútbol Pero nosotros demostramos Que si tú le regalas Un rico plátano Una rica mandarina Ahora cuando hablaba Mirton Que se las pelean Les encanta Una rica naranja Los niños se la comen Y nosotros evaluamos el consumo Y es casi entre un 90 Y un 100% de la fruta Que se entrega Se consume Entonces yo creo que también Hay un desafío también para nosotros Que es importante también Aumentar este tipo de ofertas A nivel del país Y educación Educación Ya La pregunta del financiamiento El financiamiento Entonces nosotros Hay empresas de entrada aquí Nosotros trabajamos Con distintos programas Entonces tenemos este Con la JunaE Tenemos otro también Muy fuerte y potente Con la central de abastecimiento De Lo Valledor Que se llama Kiosco Verde Perfecto En donde Lo Valledor En tres escuelas De Pedro y Irre Cerda Entrega frutas Una vez a la semana En un kiosco Y los niños La venden Y lo interesante Que los niños En el fondo Ocupan esta plata Que reciben Lo que utilizan Para distintas necesidades Que presenta el colegio Por ejemplo En los niños de octavo Su fiesta de grabación De final de año O distintos paseos O necesidades O anhelos Que tienen estos niños Con estos recursos Lo utilizan Y además nosotros Como Corporación 5 al Día Hacemos todo lo que es Medida de acompañamiento Es decir Educación y nutrición Además tenemos otro proyecto Con una cadena importante De supermercados Nómbralo nomás Estamos tremendamente agradecidos Con supermercado Totus Que la verdad Tenemos cerca De 17 escuelas Y genera efecto Imitación Exacto Ellos como responsabilidad Social empresarial Tomaron este tema En forma muy seria De trabajar Desde sus supermercados Con escuelas Y jardines infantiles Adyacentes Para poder Hacer Una educación Saludable Y ligar La compra En supermercados De alimentos saludables Con la educación A los niños De los jardines infantiles Y escuelas Cercanas a los supermercados Lo que es una cosa Interesantísima Porque ellos tienen Los recursos para hacerlo Y los niños ¿No es cierto? Participan activamente En consumir Más alimentos saludables Pero además Educarse En cómo hacer Una compra Más inteligente Y además esto Se liga también En el fondo Totus Lo que quieres hacer Buen vecino Entonces Como dijo el doctor Esta responsabilidad Empresarial Va ligada A Como quien dice A padrinar La escuela Aledaña A su local Pero también trabaja Con los mismos colaboradores Y con los consumidores Entonces ahí Se cierra el ciclo Perfecto Nos ha ido tan bien Con Totus Que estamos avanzando A Partimos Primero Región Metropolitana Avanzamos A la quinta región Este año Avanzamos A la sexta Y este programa Si Dios quiere Se va a Perú Lima Wow Si así ¿Por qué está en Lima? ¿Quién es aquí nomás? No, no Eso lo va a tomar Cinco al día De Perú Por supuesto Nosotros estamos trabajando Con ella Y si es que hay Hoy día Escuchándonos Un director De alguna escuela De alguna parte del país Quisiera ser parte de esto Trabajar con ustedes ¿Es posible hacerlo? ¿Hay capacidad? ¿Cómo se contactan con ustedes? Mira Yo te puedo contestar eso Porque es bien interesante Lo que ha ido sucediendo O sea Una de las preguntas Es cómo hacer que esto Llegue a todo el país Claro Eso es Nosotros logramos En este momento Llegar a 10.000 niños En las comunas De María Pinto Estación Central ¿No es cierto? Curacabí Pedro Aguirre Cerda Que ahora lo está tomando Totus Y que tiene un alcalde Que está muy motivado Por llevarlo a las 14 Escuelas de Pedro Aguirre Cerda Todas las escuelas Que ha tomado Totus ¿No es cierto? Pero ¿Cómo llevarlo a todo el país? Entonces Hicimos esta alianza Con la Junae Y en la Junae Nosotros le hemos traspasado Todos estos materiales educativos Y le hemos insistido En que ellos A través de su Entrega de alimentos Hagan educación Con más entrega De fruta Pero han pasado Fenómenos curiosos Yo acabo de estar En Los Andes Y en Catemu La encargada De salud de Catemu Me dijo que ella Le estaba entregando Fruta a las escuelas ¿Ay cómo? Le dije no Hablé con el alcalde El alcalde Nos dio dinero Y nosotros Le estamos entregando A todas las escuelas municipales Fruta Dos o tres veces por semana Con educación Y en este momento Estoy en una pelea Con el alcalde Porque no me quiere Dar más plata Así pasé por el recado Al alcalde Entonces Catemu Que suelte la nietera Viene un efecto De imitación Que es muy interesante Para que esto Se extienda A todo el país ¿Por qué? Yo te voy a explicar Por qué El tema De la colación En Chile Existen estos famosos Kioscos Los kioscos Hoy día Están prácticamente Prohibidos Porque no se pueden Vender alimentos Que tengan alto Contenido de grasa Entonces la colación Tienen que ser Reemplazada Por la entrega De fruta O sea Hay una oportunidad Hay una oportunidad Muy grande Vamos a ver Alejandra Doctor Unas publicidades Que nos trajeron Unos spots Que tienen A ver si el director Nos pone Para justamente Nos cuenten De que se trata En esos spots Mientras los vemos Me van contando ¿Sabías que comer Cinco verduras Y frutas al día Es fácil? Existen muchas Oportunidades De hacerlo Puedes mezclar Todos los colores En tu desayuno Colación Almuerzo Once o cena Comamos Tres pasas de verduras Y dos frutas diarias Así será más fácil Alcanzar tus cinco al día Atrévete a mezclar Los colores Y sabores De verduras Y frutas Precioso Harto colorío Motivación ¿Eso spot Se pasa en donde Alejandra? Mire nosotros Tenemos un convenio Con Televisión Nacional Un espacio libre de costo En donde dos veces al año Podemos hacer spot Y lanzarlo Este fue lanzado En marzo de este año Que un poco enseña Lo que dice el spot Cómo incorporar Estas cinco porciones De frutas y verduras Que muy bien Explicaba el doctor Ojalá fuera mucho más Que dos veces al año Oye pero Tú sabes que Ese es uno de los problemas Que hemos tenido La corporación Lo que trata de hacer Es promover esto A través de los medios De comunicación Y obviamente Campañas comunicacionales Tienen un altísimo costo Carísimo Carísimo Y eso no hemos logrado Por lo tanto Tenemos que hacerlo De esta forma Con convenios Con el Televisión Nacional Otros convenios Especial que tenemos Que tenemos nosotros De redes sociales Que ha sido financiado Y hay que decirlo Por el Ministerio de Agricultura Durante varios años El Twitter El Twitter es 5aldia.cl Arroba 5aldia.cl Bueno Doctor Alejandra Alejandra Doctor Felicitarlos Por el enorme esfuerzo Yo sé El esfuerzo que hay detrás de esto Que han ido paso a paso Con fuerza propia Realmente Y con mucha pasión Con mucha energía Ojalá que sigan sintiendo Y recibiendo el apoyo De empresas De la autoridad También de gobierno Que sin duda Es necesaria Porque la verdad Que esta es una labor Clave Y fundamental En beneficio De la salud De nuestra población Particularmente De los niños Así que Los felicito Y vamos a terminar Con un nuevo spot Que nos mandaron Pero antes De despedirlos A todos ustedes Agradecerles Su asistencia A este programa de hoy Y dejarlo invitado Por supuesto A un nuevo comité De la Agenda Agrícola Aquí en CNN Chile La próxima semana Muchas gracias Muchas gracias A ti Juan Pablo Vamos con un spot ¿Cuántos notas toqué? Cinco Muy bien ¿Y cuántos somos la casa? Mi papá Mi mamá Mi hermano William Mi hermano Franco Y yo Cinco Y cinco porciones De frutas y verduras Al día Son las que tu cuerpo Necesita para crecer ¿Cinco al día? Sí Consume cada día Cinco porciones De frutas y verduras Y podrás gozar De una vida mucho más saludable 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 De una vida mucho más saludable